Dragon Ball Heroes Te caeré al canal, así que vamos a ver Que cartas hay nuevas, que personajes nuevos Han metido en esta nueva actualización Vamos a ver, Peggy12 Con vídeo corto, va a ser corto, durará 5 minutos Así, pero bueno, vamos a ver Super Dragon Ball Hero World Mission, yo espero Un Gogeta Blue nuevo Aunque la última ya lo metieron Los Guerreros Z te ha tragado un Bolzeta Uff Vamos a ver ¿Cuál es tu deseo? Ser millonario Nuevas cartas de los Guerreros Z Uff, pues entonces Va a haber de Dragon Ball Z y no de lo que estamos pensando Yo sí que espero una fusión Una carta rotilla Vale, pause, ya del tirón Por lo que vemos tenemos Goten nuevo Bellito nuevo, Gohan, Goten Si piccolo nuevo, Gohan Super Saiyan 2 nuevo Goku Super Saiyan 3, personajes de Dragon Ball Z Vale Bien, un Majin Vegetta Espero que algunas estén rotas Vale, porque la verdad es que La mayoría de las personas que han llegado a un Bolzero Son los que están rotos Y no han llegado a un Bolzeta La quinta actualización gratuita Está aquí Saga Saiyan Goku Kaioken Con la Genki Dama Vale Saga de Freezer Sean los personajes más fuertes Un Freezer todo poderoso O es lo que parece Saga de Cell Gohan Super Saiyan 2 más poderoso O sea, estos son los personajes más rotos Que seguramente estén en estos personajes Para poder elegir De la Saga Majin Boom, Vegetta Super Saiyan nuevo Está un poquito de harto Y es demasiado Vegetta Creo en este juego Sinceramente Estos son los cuatro personajes Ey, quietito Quieto Pas roto Vale Y los otros cuatro personajes Era Yancha Un Yancha poderoso Un Cell en segunda forma Que se transforma en la forma final Si llevas a número 18 En tu equipo Un Kid Bu Bueno, sin más Y aquí un montón de personajes King Cole Vale Los más rotos son los que han mostrado Estoy 100% seguro Faltará alguno Pero son de los más rotos Ese Vegetto Parece Super Saiyan 2 Fijaos en el pelo Parece el de Gohan El de la derecha Bueno Ese es Super Saiyan 2 Ojalá por estar seguido Yancha Por lo que vemos Habrá un Yancha en support Aumenta el daño Ok Otogoku haciendo 20 dama Me parece correcto Un Yancha A ver este Yancha Se supone que será chungo Cell absorbiendo a 18 Transformándose en Cell Perfecto Más de un Vegetta Tenemos aquí un Colt Atacando con la espada Muy coherente Vale O sea que van a meter Esta actualización Un personaje de Dragon Ball Z ¿No? Efectivamente Bueno Esperaba algo más Sinceramente Actualización a partir del 9 de junio Mañana ¿No? Mañana se estrena Intentará hacer un vídeo De Summon Y una campaña Adicional Más experiencia Tentería Dos peste Vale Dos peste Y la de más Que estaba Vale Bueno Sin más Vídeo corto Actualización Me esperaba más De esta actualización En plan personajes De Dragon Ball Z Pero bueno Han metido un montón de personajes De Dragon Ball Z Que estarán bastante rotos Al menos A priori Mañana intentaré obtener Un montón de Cápsulas Para ver los personajes Que hay y tal Y haré un vídeo Respecto a esto Seguramente Nada más que decir Si os gusta el vídeo Ya tres minutos No voy a llegar Ni siquiera a cinco No pasa nada Le dais un buen like Personajes de Dragon Ball Z DLC gratuito Para este juego Para revivirlo Otra vez de nuevo Y nada más que decir A ver esos personajes Si están rotos O no Imagino que algunos Si los que han mostrado Estéis 100% seguro Se cojan Super Saiyan Do Kamehapadre Hijo 100% Es muy poderoso Y el Goku Super Saiyan 3 De la Genki Dama También Será los personajes Más fuertes Que habrá Dentro de Kamehapadre Del DLC Y ese Goku con Kaioken Que estoy viendo en pantalla Tengo ganas de probarlo Nada más que decir Amigos Si os gustaría seguir apoyando a tope Os quiero guapos Un corazón Y vídeo corto Y antes de decir Un vídeo de Dragon Ball Heroes El último capítulo Que ha salido Del anime De la última De esta temporada Y habrá otra En febrero Así que nada más que decir Ya sé apoyarlo Y decídmelo En los comentarios Si seguís jugando a este juego De vez en cuando Nada más que decir Los quiero guapos Un puñetazo Pnguñetazo Pnguñetazo